Un saludo amigos de YouTube, me toca cruzar este túnel, voy vía hacia Pasto, por suerte tránsito colombiano en conjunto con la policía colombiana me regalaron unas luces, así que voy a poder pasar un poco más tranquilo, los invito a que se suscriban a mi canal, estoy haciendo videos de mi recorrido desde Venezuela hasta Argentina, denle me gusta, compartan y como siempre les digo si les quiere y nos vemos en el próximo video, chao.